Un edificio en primera línea de playa que iba a ser demolido en Miami Beach, Estados Unidos, se desplomó este lunes y al menos una persona resultó herida, informaron fuentes policiales y de los bomberos. Imágenes transmitidas por televisión mostraron grúas y partes de la construcción diseminadas por el solar en medio de una nube de polvo. Florida, foto, Massive Building Collapse Home Collings Ave in Miami Beach, Hatsolán Rescue y personnel on the scene, Injurier Reporter, pic.twitter.com barra 4teps.tk.gdisnews.arroba.gdisnews.juli23.2018 Al menos una persona resultó herida y fue trasladada al hospital Jackson Memorial, según la página de Twitter de la policía de Miami Beach. Las autoridades indicaron que el edificio tenía permiso de derribo, pero no de demolición por explosivos. Colapsa edificio en Bélgica Tras explosión Explosión y derrumbe de edificio en Bélgica deja varios heridos El 15 de enero varias personas resultaron heridas en un edificio residencial de la ciudad de Amberes, Bélgica, que se derrumbó tras una fuerte explosión, informaron medios locales, sin que se determinaran las causas exactas del percance. Los reportes indicaron que la explosión ocurrió en una tienda que funcionaba en la primera planta de la edificación. La prensa local subrayó que el incidente no tuvo relación con ningún acto de terrorismo. Colapsa edificio de cinco pisos en Nairobi, que ni a los servicios de emergencia trabajaron en la remoción de escombros en el edificio colapsado y en otras tres casas que resultaron dañadas. Incendio devora rascacielos en Dubái En agosto de 2017 un gran incendio se desató en la Torque Tower de Dubái, uno de los rascacielos más altos del mundo, informaron autoridades locales. Las llamas aparecían por los lados de la Torre Torque en el distrito de lujo de Marina, en el segundo incidente de este tipo en el edificio desde 2015, el gobierno de Dubái dijo ¿Qué escuadrones de bomberos habían controlado en incendio? No se han reportado heridos hasta el momento en el incendio de la Torque Tower, afirmó el gobierno de Dubái en su cuenta de Twitter. La defensa civil de Dubái ha evacuado con éxito la Torque Tower y trabaja para controlar el incendio. Residentes y testigos subieron impactantes filmaciones y fotografías en las redes sociales del rascacielos de 79 pisos en llamas. Cientos de personas fueron desalojados en 2015 del mismo edificio luego de que se desatara un gran incendio. Dubái es uno de los siete emiratos que componen Emiratos Árabes Unidos. Con información de FHVI.